Hola amigos, amigos, buenos días, estamos con Emilio Velázquez, ¿cómo te fue el día de hoy aquí en el Enduro? Pues bien, creo que fue una carrera muy buena, la verdad es que Cruz Blanca a mí me trae muchos recuerdos, en 1984 vine a correr ponis, en 1985 hasta por el 1990 estuvimos compitiendo aquí, entonces hay muchos recuerdos de esta pista, y que además nos iba bien, éramos pilotos buenos, peleábamos con Aldo de la Cajiga y con Mario Zanabri en aquellos años, pues bueno, eran unas carreras creo que muy buenas, la categoría poni era de lo mejor que había. Oye, ¿se le hizo un homenaje a tu tío, a algunas otras personas, por lo mismo que nuestras chicas, que esta es legendaria esta pista? Bueno, a ellos se les hizo un homenaje porque ellos fueron los iniciadores del Enduro en Oaxaca, el señor Sergio Rivera, Reven Tenorio, Juan de la Cajiga y Leonel Camarillo Campas Descanse, eran los que empezaron a salir al Enduro aquí en Oaxaca, era pues hace, te gusta, 30 años o más, que no había motos de este tipo, se iban a traer a Guatemala, eran motos que se traían de contrabando, o estaban esperando que algún gringo llegara con una moto, así como el amigo que andaba ahorita por aquí, y se la compraban, y pues aquí se quedaban esas motos, motos chuecas que las llamaban, y pues con eso se endureaban, que iban Hondas, Yamajas, 500, 250, lo que hubiera, y pero bueno, era un Enduro muy diferente, no era más salir a la brecha, un viaje legendario ir a Juquila, cuando no había pavimento, entonces se iban desde acá hasta allá por terracería, era algo muy bonito, pues bonito, yo creo que cada época tiene sus peculiaridades, sus características. Oye, hoy te divertiste, me pareció buena la carrera, te mojaste, te caíste. Pues sí, mira, yo creo que muy buena, la verdad es que me atoré, iba a salir en primer lugar, por ahí en la primera curva apliqué un poquito de la experiencia que tengo, me las fui adelante a todos, pero pues en el primer vado me atoré, y pues ahí me quedé, entonces me fui a último lugar, y ya de ahí, pues bueno, tratamos de terminar la carrera, la verdad es que me divierto mucho aquí en el Enduro, no vengo a ganar ni mucho menos, no vengo a pelear ningún campeonato ni nada, y este, vengo a divertirme, me da mucho gusto, pues que aquí la gente me reconozca, me quiera, me tienen mucho aprecio todos los pilotos, y pues bueno, creo que eso es lo importante de la vida, yo ya premios, trofeos, campeonatos tengo muchos, ahora me toca mucho disfrutar por la vida con todos los amigos aquí. Perfecto, amigos, muchas gracias, felicidades. Gracias.